Canal Sur Podcast presenta Deportistas en Singular, con Antonio Caamaño. Antonio Jesús López Nieto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo lleva esos días? Bueno, pues tranquilo, bastante tranquilo después de ciertas emociones, momentos puntuales, pero viéndonos con tranquilidad y sobre todo disfrutando de la alegría que se traslada a nuestro aficionado, a la ciudad, a la comunidad deportiva nuestra, satisfecho. Pero yo ya pensando en el futuro. Claro. Mañana tenemos la celebración, la unidad que tenemos. Hemos concentrado todo en la visita a la patrona, mañana a las 7 de la tarde. Pero yo ya pensando en el primer partido, que es el sábado, que también estará una gran fiesta en el Carpena, donde vamos a subir los dos títulos. Pero el deporte, tú sabes, ¿no? Hay que vivir el día a día. Los trofeos son muy importantes, pero cuando llegan los momentos valles hay que estar preparados y tenemos que trabajar para que tarden en llegarles a un momento, digamos, menos propicio. Aquí estamos definiendo, lógicamente, desde la distancia, con el riesgo que ello conlleva, la personalidad, lo conocemos, pero lo conocemos desde la distancia, del presidente de Unicaja. Aquí decíamos, carismático, personalidad, líder, con criterio, todo bonito. Pero ¿cómo se autodefine, Antonio Jesús López Nieto? Yo me defino un currante. A mí lo que me gusta es que me apasiona lo que hago y he tenido la suerte en la vida de enganchar lo que me gusta con lo que ha sido mi profesión. El arbitraje lo descubrí casi por casualidad después de jugar al fútbol, después de jugar al baloncesto también en la universidad. Y ahora de pronto, por las circunstancias, después de haberme llevado por muchos cargos de gestión deportiva y de gestión en el fútbol profesional, en cuanto al tema arbitral, pues ha desembocado en el baloncesto, que yo era donado de Unicaja en el mundo, era un chaval y con 18 años de pronto soy el presidente. Entonces era motivante para mí y he conseguido toda la experiencia que lleva acumulada en los años, pues desarrollarla aquí. La verdad es que me he tocado muchos palos, he tocado la administración pública, el deporte, el deporte de río por el final. Lo importante es coordinar, pero lo importante es saber valorar los grupos humanos que tienes. Tú, por mucho que tú seas bueno, malo, regular, si no tienes un equipo detrás, no vales nada. Tú tienes que hacer valer al equipo y que el equipo funcione contigo. Es que si no, y más en deporte, pero en toda la vida. Sacar producto de lo mucho bueno que es el equipo e intentar que lo malo, apartarlo un poquito, porque además cuando creas buen ambiente, incluso el que es, digamos, un poquito más remolón, al final entra en la rueda. Se termina trabajando. Pero esperaba, a pesar de que, lógicamente, cuando uno trabaja tanto y cuando uno se rodea de gente buena en el proyecto, ¿esperaba que tan pronto el proyecto empezara a dar estos frutos tan extraordinarios? No. Nosotros, siempre lo digo, hicimos un dafo, hicimos nuestra habilidad, nuestra fortaleza, el momento de donde veníamos, el desarrollo general del baloncesto, donde la realidad económica es muy desequilibrada, hicimos nuestro camino. Intentamos diseñar un proyecto a tenor de nuestras posibilidades económicas, pero sabíamos dónde queríamos ir. Pero hemos llegado antes de tiempo, hemos llegado antes de tiempo y encantado. Claro, eso no es malo. Lo difícil es que ahora mismo, pues bueno, hay que mantenerse, antes, digamos, no teníamos urgencia, pero no tanta. Ahora lo que hay es que mantenerse en el estatus que estamos ahora mismo, que es muy complicado, porque ten en cuenta que seguimos haciendo el quinto presupuesto de la Liga, así que hay cuatro presupuestos superiores a nosotros y, bueno, lo que hay que tener son las armas o las triquiñuelas necesarias para hacerlo valer con el dinero que tenemos. Una curiosidad, sé que son dos mundos distintos, pero ¿qué le ha hecho más feliz cuando usted pitaba y era un árbitro de un partido gordo, los pitaba también y llegaba a casa más joven? ¿O ahora cuando está en el palco y ve lo que está consiguiendo Unicaja, esos títulos, hacer feliz a tanta gente en dos mundos tan distintos, ¿qué le ha hecho más feliz? ¿O cómo es la felicidad? Pues yo he sido feliz en los dos momentos. Pero hay una cosa que siempre digo, eres más feliz en el camino que en la realidad. Es decir, cuando yo era árbitro, he pitado partidos muy importantes, he pitado cuatro finales europeas, he estado en un mundial, he estado en una Eurocopa. Y claro, es más, los que sueñan cuando lo realizan, cuando lo realizan, bueno, estás contento, pero el camino del esfuerzo es más importante. Con Unicaja igual, ¿no? El camino del esfuerzo es muy importante. La diferencia que hay es que en el arbitraje lo disfrutas tú, tu asistente, en una comunidad más pequeña. Aquí, cuando hay un éxito como este, pues digamos, toda la comunidad deportiva, toda la ciudad la disfruta, y por lo tanto es un disfrute más general, por lo tanto más público. ¿Y qué título de los tres? El europeo el año pasado, el interno indiental, o el de la Supercopa, porque le quedaba la Supercopa española a Unicaja, ¿eh? Sí, hombre, la Supercopa, y además, ganarla al Madrid, que es un equipo que tiene, digamos, una tradición increíble y una potencialidad tan grande, pues te da un plus más, más allá del trofeo, ¿no?, de ganarlo. Pero evidentemente yo creo que la Copa del Rey fue la explosión, la Copa del Rey donde le ganamos al Barcelona, al Real Madrid, Tenerife, que era un momento que veníamos de una situación, digamos, muy plana por parte del club, y fue el primer gran paso que dimos, después mantenerlo en la BCL fue importante, porque además cambiamos de estrategia, porque sigo opinando que hoy en día la Euroliga nos viene muy larga, nos viene muy larga, porque le viene larga a casi todo el mundo, es decir, que quitando a los clubes como el Madrid, el Barcelona, el Valentinaico, el Valentinaico, un poco más, a los demás le viene larga y lo sufren en sus ligas y nosotros priorizamos la liga ACB, que creo que es la nuestra, que es donde nos corresponde y por lo que trabajamos desde la modestia, es en intentar ordenar ese gran panorama que tiene el baloncesto internacional, que es un galimatías, y que no favorece, digamos, ni el desarrollo deportivo ni el económico de un deporte como el baloncesto. Pero Antonio, con lo ambicioso que es usted, yo no creo que descarte la Euroliga en próximos años, ¿no? Sí, pero la Euroliga yo no la descarto, pero cuando se den los parámetros, actualmente los parámetros no se dan. No me gusta jugar en una competición donde voy invitado, o me invitan, y no me invitan, donde hay 13 dueños que juegan contra mí y yo soy convidado de piedra. Entonces, por lo tanto, prefiero estar, ser cabeza de ratón, cola de león, y además cola muy atrasada de león. Y que además eso de invitar, me ha gustado la palabra que usted ha dicho, porque como a mí, que soy un loco del baloncesto, esta Euroliga no me convence porque al final es para los clubes ricos y el resto te invito como un favor, no te lo ganas, te invito. Efectivamente, te invito, ¿no? Es decir, por ejemplo, un proyecto como el de Valencia, un proyecto que ha apostado con un dinero importantísimo, un proyecto que ha hecho una instalación deportiva a pulmón increíble. Ahora decido que va a la Eurocap porque me interesa más que haya dos equipos, a los dueños le interesa más que haya dos equipos de tal. Yo digo, hombre, yo no voy a entrar, evidentemente, a evaluar Valencia, que es un gran club. Yo, evidentemente, no hubiera estado en esa esfera. Tú puedes quedarte ahí para jugar en la Euroliga. Por ejemplo, Gran Canaria sigue en la esfera de Eurocap y ahora ganas el campeonato y ¿qué haces? Yo me acuerdo, por ejemplo, comparativamente, un día hablando con el presidente del Sevilla, con... Pepe Castro, ¿no? Pepe Castro, efectivamente, en un acto que coincidimos, nosotros habíamos ganado el Sevilla-Villano, nosotros ganamos la Copa del Rey y el Sevilla-Villano, creo, la séptima final de la UEFA de Europa League, que tiene un mérito increíble, que eran siete finales de Europa League. Y entonces me acerqué a él y él me dijo, lo importante, aparte de la victoria, es el premio económico que tiene el Sevilla por jugar la Champions League. Es decir, que tiene un beneficio económico que genera el jugar la Champions League. Sin embargo, quizás en mis años, ha ganado la Eurocap, que sería la competición similar, el Gran Canaria, y desiste de jugar la Euroliga porque para ello era una... Arruinarse económicamente. Y arruinarse económicamente y seguramente pasar por el esfuerzo para defender en Tulia, que es la ACB. Es decir, encima juegas, los repartos económicos son dispares, son para los 13 dueños, los pocos de economía, porque realmente es una asignatura pendiente, yo creo, que los logros económicos de la Euroliga. Pero bueno, los que hay son para los que mandan, los otros tienen, digamos, un reparto inferior y está invitado. Entonces a mí, en esa competición, que es muy bonita de ver, yo la veo con mucha frecuencia todos los días, pero a mí no me llega. Yo no tengo, digamos, la manta suficiente. Si me tapo el dorso, se me quedan las piernas fuera. Si me tapo las piernas, se me queda el dorso fuera. Es la coherencia, claro. Es la coherencia, sí. La coherencia a mí me vale. Lo que hago, me ha permitido que hemos estado en todas las finales de la Copa del Rey, me ha permitido estar por derecho en la Supercopa durante tres años, competimos en la Vázquez Champions League y hemos ganado la Copa Intercontinental. Que algunos dicen que la Copa Intercontinental es menor que la Euroliga. Pues seguramente, pero es un título y, digamos, es algo que no hemos ganado en la pista y donde todos partimos igual. Yo ahora pertenezco al buro de FIBA en representación de los clubes y allí expongo mis opiniones y soy uno más. En la Euroliga, si me invitan, pues claro, me dirán, pero usted... ¿Para si te hace un favor? Claro, no, no. Y además me podrían decir ahora, pero si yo no quiero a la Unicaja en la Euroliga, porque yo no lo he invitado a usted a mi mesa. Entonces, por lo tanto, hasta tengo que plegarme a que me inviten. Me repito, es una gran competición, pero a mí me gustaría jugarla de igual a igual. Aquí se concedieron las licencias, Unicaja se quedó fuera de las licencias históricamente en aquel momento y ahora entran los que ellos quieren. Si ahora interesa París... Una curiosidad, vi que me gusta mucho hablar, si tú te arruinarías, ¿no? Es decir, a ver si me explico bien. Es que uno ve la Euroliga, que a mí está entretenida, pero me aburre tantos enfrentamientos, pero los jugadores cobran una pasta indecente. Los grandes clubes tienen dos equipos, uno para Liga y otro para Euroliga. Tú, como Unicaja, usted no puede hacer milagros económicamente para competir con una misma plantilla. No, no, primero, el baloncesto es punto uno. Antes de Euroliga, el baloncesto está hiperdimensionado en cuanto a sueldos. Es decir, los ingresos del baloncesto no se corresponden a los sueldos que hay. Y luego, en cuanto a lo que es la Euroliga, eso ya es brutal. Es decir, la Euroliga está mantenida por mecenas. Es decir, los derechos audiovisuales que tienen la Euroliga y que reparten no llegan ni a cubrir, yo creo, ni el 20-25%, 20-19-20-22% de los equipos. El resto es que llega el señor de Palatinaico y pone, llega el señor de Eiffel, efectivamente, y pone. Y si llega el Madrid o el Barcelona y pone por encima del nivel económico que tiene. Entonces, a nosotros no nos llega. ¿Por qué? Porque es que no le llega a casi nadie. Y encima, si eres invitado, pues bueno, repito, a mí me encanta la competición, pero la competición hay que normalizarla y hacerla de una manera más permeable. Porque la gente no podría entender, por ejemplo, y no entiende, y es real, que ahora mismo, por ejemplo, Unicaja Baloncesto o, por ejemplo, el Gran Canaria gane la Liga ACB y no juegue la Euroliga. Eso no se entiende en la cultura europea. La cultura europea no es la cultura de Estados Unidos. A nosotros nos gusta competir por algo. En Estados Unidos, en la NBA, hay equipos que quieren perder para ser el último, en el draft, para coger los primeros. Esto aquí no lo entendemos. Aquí a nosotros nos gusta pelear. Y si a lo mejor la Euroliga tuviera un plantel de ascenso y de ascenso, a lo mejor Unicaja, que en la jornada 22 iría el 13 en la Euroliga, no tiene ningún interés porque no entraría en los playoffs, pero si ahí seríamos, por ejemplo, un equipo que pudiera descender a la segunda división del Baloncesto Europeo y pelearíamos por eso y la gente iría porque la gente quiere riesgo en el deporte. Y la Euroliga es una gran competición, pero simplemente para los que están arriba, porque el Asbel, el Villeurban, el Salguiri y tal, la parte de abajo de invitados y además porque tienen unas ligas locales muy flojas. Entonces tenemos una gran liga nacional. Ellos tienen una liga muy floja y entonces la Euroliga es su desarrollo. Entonces a mí no me interesa eso. Y además, digo una cosa que es real. Cuando tú comes todos los días fuera, al final te atraganta. Ya quieres comer en casa un día tranquilito, tu caldito, todo esto. Entonces tú estás acostumbrado a tu liga local. Claro, tú al final tú tienes tu liga local donde juegas, donde eres campeón, donde tal. Pero si yo juego con el Madrid 20 veces y el Madrid juega con el Barcelona 20 veces, pierde ya la emoción ese partido tan importante, el partido del año. ¿Cuál es el partido del año? Si yo juego con ellos 8 o 9 veces al final, te aburren la gente y los miércoles es difícil muchas veces llevar a la gente a los pabellones cuando no hay nada en riesgo. El fin de semana es más fácil. Y además, lo que tiene que hacer el baloncesto es intentar volver a hacer un deporte generalista, un deporte en nicho, un deporte que está en las plataformas de pago y la gente no se entera. Tampoco me alegra que estemos hablando ahora de baloncesto porque no hay programa para que la gente conozca a la gente. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora mismo somos un equipo bien situado. Pues estoy convencido y me entristece que seguramente en Almería o en Jaén o en Sevilla o en Huelva pues no sepan de nuestra trayectoria. No conseguimos la generalidad. La gente lo sabe en Granada porque compite con nosotros o en Vitoria o en Valencia. No hemos conseguido siendo el segundo deporte de más interés dar el salto. Los pabellones están llenos porque la gente que va llena pero necesitamos el cliente generalista. Todo deporte que quiera ser profesional de verdad necesita el cliente generalista. Y pongo como ejemplo en la Fórmula 1. ¿Quién se ha subido de nosotros en un Fórmula 1? Nadie. Pero ha conseguido convencer a toda la gente y todo el mundo que quiere ver la Fórmula 1. Eso, el concepto de los años 90 lo tenía y lo tiene que recuperar. No es para expertos, para gente que hable de pick and roll, para gente que hable de palabras técnicas. Hay que acercar para que esto sea grande porque es un gran espectáculo. Y animo a todo el mundo que vaya a una pista. A una pista son 40 minutos de pasión y yo tengo que entrenar cada día al corazón. Y eso es lo que te dice en el palco. Lo paso bien al final. Me dice la gente es aburrido cuando ganáis de 25 o 30. Digo, es el partido que mejor me lo paso porque cuando está con el corazón ahí está en el palco que tiene que estar de aquella manera. Pero es fastidiado. Yo estoy acostumbrado, pero es difícil. Antonio, si trasladamos esto al fútbol, ¿sería el fin del fútbol cree usted? Es que yo creo que la Superliga es un error total. La Euroliga trasladar a lo que quiere Florentino, la Superliga. Totalmente, vamos, es que vamos, no hay equipo importante, el Sevilla no es un equipo importante, y ya la Superliga de Sevilla no es un equipo que ha tenido una trayectoria importante, el Betis no es un equipo de una trayectoria increíble. Además, ¿dónde están los sueldos? ¿Dónde estarían todos estos jugadores que juegan? ¿Dónde estaría la formación? Y además, la gente se aburriría. Además, la gente de los grandes equipos son de los grandes equipos porque lo que quieren es ganar. Y ahí ganarían menos. Aquí los otros también le ganarían alguna vez. Y al final, ¿qué ocurriría? Si tú no ganas la Champions, pues ganas la Copa del Rey y tienes justificación y ganas la Liga. Aquí el problema es que quieren llevarse toda la financiación. Y me parece muy bien. Pero si la financiación termina para que los jugadores tengan, en vez de dos, tres maceratis o cuatro, para que los agentes tengan más, pues al final estamos en el mismo mercado. Estamos inflacionando y estamos creando lo que no le interesa al fútbol. El fútbol le interesa el fútbol competitivo y el de abajo. Y que el de abajo te dé mérito para jugar arriba. Y el formato actual de la Champions es magnífico. Que los repartos a lo mejor los UEFA se llevan una parte, pues habrá que trabajarlo. Pero el formato Champions es magnífico. Ya tenemos demasiados partidos. Hay muchas lesiones. Y los jugadores, porque cobran las millonadas que cobran, pero al final cuando tú tienes un jugador que se lesiona con un contrato como el que tienes, te tienes que pagar el contrato durante un año, año y medio con el jugador lesionado, cuantifica cuánto vale eso. Es insostenible. Por lo tanto, hay muchos riesgos de lesión y en baloncesto también. Porque un jugador que juega en la Euroliga en baloncesto, entre la selección nacional, que de alguna manera mira para otro lado, con los jugadores de Euroliga, la selección para llevarse bien con estos equipos, no aplica la ley del Consejo Superior de Deportes de seleccionarlos y no los lleva a las ventanas. A las ventanas van los nuestros. Los nuestros tienen que ir a la ventana porque... Los de la Liga de aquí. Los de la Liga de aquí, no, no. Los españoles del Madrid y del Barcelona no son... No, no, no. De aquí el segundo escalón. El segundo escalón, claro, vamos ahí. Entonces, los nuestros que juegan, nosotros jugamos una media de 60 partidos, más los jugadores nuestros como Alberto, que juegan más partidos con la selección, pero un equipo de la Liga, un Real Madrid, un Barcelona, un Basconia, te mandan 80, 80 y tantos partidos, más los que juegan en Velaro en la selección. Totalmente. Es que no es normal. Es que hay que buscarle, digamos, soluciones. Lo que no se puede es financiar. Y otra cosa, en cuanto a lo de las selecciones nacionales, algo que siempre digo, nosotros, yo pago tu invita, nosotros aportamos a los jugadores, ellos siguen cobrando el sueldo con nosotros, cobran sus primas ahí y seleccionan, se los come papá. Y si vienen cansados, se los come papá. Es que todos son temas, pero un debate muy amplio, pero son ingratos, porque al final, dicen, lo que me está diciendo este tío es que la gente no vaya a la selección. No, no, no. Yo digo que todo sea más coherente y que los repartos sean más coherentes y que las cargas sean más coherentes. Y yo, evidentemente, en la Euroliga, nosotros, yo lo digo abiertamente, no estamos preparados. Si quieres saber más de nuestra plataforma, búscanos en podcast.canalsur.es Quería preguntarle cómo está el nivel del arbitraje en el baloncesto. ¿Cómo funciona el bar del baloncesto? Mira, los árbitros tienen un nivel bueno, yo creo que los árbitros tienen un buen nivel. Yo, tanto en fútbol como en baloncesto, el problema no lo veo en los árbitros, lo veo en la estructura. Yo soy de una opinión, yo he trabajado 16 años en el comité profesional de árbitros y creo que la estructura del arbitraje, los dos tienen modelos diferentes. El modelo de fútbol, hay un comité profesional, pero los árbitros dependen estructuralmente de la federación y en el modelo de baloncesto los árbitros dependen directamente de la liga. Si me dices cuál prefiero, prefiero el de fútbol, la estructura. La estructura de depender de la federación antes que depender de la liga me parece como más protectora, pero no me gusta ninguno de los dos. Creo que el arbitraje profesional tenía que tener un espacio de un ámbito absolutamente independiente que estuviera financiado por la liga de fútbol profesional o por la federación y tal, pero que los árbitros estuvieran fuera de todas las movidas de elecciones, de todas las movidas de federación, de todas las movidas de las protestas de los clubes y protegerlos es lo que le haría crecer. Yo creo que el nivel es bueno, pero el nivel de protección que tiene de cara a todo lo que es el deporte, todo lo que mueve el deporte, los medios, todo esto, yo creo que en un órgano independiente sería mucho más fuerte y creo que es algo que no han leído ni el estamento administrativo ni las ligas profesionales porque al final solamente le interesa el arbitraje cuando hay un error puntual contra su equipo y no se ha trabajado digamos en darle el soporte de tranquilidad que necesitan los arbitrajes profesionales, no hablo de los arbitrajes territoriales. Yo tengo mi propia teoría con todo el respeto y alguien muy talmente digo yo porque he estado muchos años haciendo baloncesto, tengo una teoría que el baloncesto es un deporte en el que por ejemplo en el fútbol el árbitro las jugadas claras son muy claras, no un penalti es uno que decide pero en baloncesto las pequeñas cosas te pueden llevar a la derrota y no es tan llamativa el arbitraje tiene no sé, una influencia mayor en el baloncesto o en el fútbol en los errores me refiero, es mi teoría. No, no, pero esto no te lo discuto no te lo discuto porque tienes razón pero yo no estoy hablando de los errores, los errores hay que asumirlos y los errores están ahí. Yo hablo de la protección del árbitro. Lo importante es que el árbitro esté protegido. En un sitio más independiente, ¿no? En un sitio en el que se sienta más seguro, en un sitio que se sepa que si pita una decisión importante contra un equipo determinado no va a poner en riesgo sus próximas destinaciones. Que esté tranquilo, que tenga cobertura. Eso es muy importante para todos los árbitros. Y, Antonio Jesús, es normal ver a unicaja que le pite un malagueño. Eso en el fútbol no se da. ¿Está desnaturalizado el fútbol y está naturalizado el baloncesto o lo ve bien? No, yo lo veo bien. Mira, el arbitraje es muy complicado y añadirle un plus de complicación más no es bueno. No es bueno. El baloncesto, bueno, pues la gente lo ve pero al final el año pasado Dani y Resuelo no nos pito ninguna vez y lo veo bien. Tú imagínate, yo me acuerdo, lo pongo, pongo como ejemplo. Yo, hubo una época que había sorteo de árbitros que no era por designación directa. La verdad es que no me fue bien porque yo arbitraba entonces muchos partidos importantes y entonces arbitré algunos menos porque eran por sorteo. me acuerdo que un día yo sabía, me olía que tenía un partido entre dos equipos y el Málaga estaba en primera división y tenía, era la jornada penúltima y tenía un partido en el cual si la jornada anterior podía jugarse el descenso con otro equipo al que yo le arbitraba. entonces yo llamé a Sánchez y le dije como se produzca esta situación yo me lesiono. ¿Por qué? Le lo dije claramente como era decir yo me voy a lesionar entrenando durante las semanas. ¿Por qué? Porque si yo voy al campo y pito un penalti en contra del equipo que está jugando con el Málaga van a decir siempre que hay que ver un árbitro de Málaga que ha pitado y tal y cual. Si lo pito a favor aquí en mi tierra cuando llegue me van a decir ¿qué necesidad hay de eso? Habiendo 28 árbitros más. Es decir complicar aún más el trabajo del arbitraje lo que tenemos que hacer lo que dirigen el arbitraje es de alguna manera suavizar el difícil trabajo del árbitro no darle un trabajo mayor. Daniel Resuelo me decía a mí que un árbitro de una experiencia increíble hoy dirige la Euroliga en el arbitraje pero él venía aquí y arbitraba un cabre hogar y dice menos más Antonio y hice un partido me acuerdo que ganamos hace tres años pitó Unicaja Barcelona y ganamos allí en Barcelona Barcelona Unicaja salió bien pero él me decía ¿qué necesidad tengo? él mismo no estaba pero también pero también Antonio tenemos la maldad al ser humano el periodista yo me pongo el primero porque al final es humano y el que usted lo que quiere es acertar sea de donde sea siempre le va a pillar todo sin duda pero no es lo mismo tú imagínate que Dani que vive en Málaga va a Barcelona y la última jugada se equivoca en contra de Unicaja y tiene que vivir aquí todos los días tomándose el café y empiezan a la gente ¿para qué? hombre si no hay un árbitro más pero si hay cinco y hay veinte ¿para qué le va a dar ese plus de dificultad? ¿qué ocurre? a lo mejor en una ciudad Málaga, Sevilla Valladolid a lo mejor en un árbitro de Madrid o de Barcelona pues pasa más inadvertido porque bueno pues hay varios equipos son mucha gente pero en la ciudad es más pequeña ahí te conoce claro claro tú imagínate que por ejemplo voy a ver un ejemplo Sevilla-Betis y hay un árbitro sevillano que lo arbitra ya le haría ahí en la análisis vosotros si el padre es de Sevilla del Betis para qué va a tener más problemas para qué van a cuando le he ido a arbitrar en Amistoso ahí han dicho uno que yo era del Betis y otro que era del Betis si ya es difícil para qué vamos a añadir más detalles lo que hay que intentar es que sea más viable y pitar al Madrid y pitar al Madrid o al Barcelona era tan difícil antes como ahora siempre es difícil no pitar al partido el partido no es difícil al Madrid o al Barcelona no ha dicho el partido he dicho a los dos no, no, no al Madrid o al Barcelona normalmente en juego es más fácil lo que ocurre es que las repercusiones que tienen los errores o los aciertos contundentes en estos partidos no en los demás tú juegas por ejemplo simplemente en baloncesto que no es como el fútbol nosotros hemos ganado al torfeo y no hemos jugado con el Madrid y mi base han sido 200 yo gané el otro día al Madrid porque Madrid tiene una repercusión de un equipo nacional entonces tiene toda la fuerza mediática del mundo todo el mundo habla del Madrid tú ganas las copas de la UEFA con el Sevilla y tiene repercusión en nuestra comunidad pero el Madrid la gana y tiene repercusión en toda España yo siempre pongo un ejemplo estando yo en la liga había ¿os acordáis del del Piper View? era 11.90 ¿os acordáis? bueno había un un Rappel de las provincias de España de España tenían cada uno sabíamos perfectamente los pinchazos que había en aquel momento yo la de Málaga me interesaba un poco porque siempre he sido bastante haciendo el seguimiento porque decía que al final el equipo de Andalucía era el Real Madrid no olvidaron en Málaga estaba el Málaga de la época de Livalde de Darío Silva con una buena etapa donde jugaron la UEFA y en los pinchazos de fin de semana en la provincia de Málaga el equipo más visto era el Real Madrid el segundo más visto era el Barcelona y el tercero el Málaga muy cerquita el Atlético Madrid como cuarto esa es la realidad y cuando la audiencia tenía la forta ahí en Canal Sur tenía la forta y yo estuve un año ahí trabajando con vosotros y hacía los partidos de comentaristas y demás cuando dábamos un Sevilla-Beti me acuerdo que estaba entonces Miguel Ángel Cortés el director de deporte cuando dábamos un Sevilla-Beti o un Málaga-Sevilla digamos el partido más importante y las dos provincias más grandes la audiencia si dábamos un Real Madrid Albacete en Andalucía era mayor eso es lógico esa es la realidad eso sí ¿echa de menos el fútbol? no porque estoy tan apasionado yo me apasiono con todo entonces yo veo partidos de fútbol pero ahora veo mucho más de baloncesto me gusta el fútbol se lo debo todo al fútbol pero no lo he hecho de menos yo vivo con intensidad al momento ¿ves fútbol? yo ya a la altura sí, sí veo fútbol veo todo me veo todo el deporte que puedo y puedo devorar y el tiempo me permite pero yo lo que intento ya con 66 años que tengo es disfrutar de lo que hago ya mi libertad me permite hacer las cosas que me gustan y ahora estoy disfrutando en este momento pues de manera intensa pero evidentemente sigo el fútbol y apoyo a todos mis compañeros del arbitraje porque el arbitraje ha sido mi vida y ha sido un máster y me siento árbitro me molesta cuando defender también a los árbitros del baloncesto te digo de verdad creo que hay un buen nivel repito que los dos lo que necesitan es protección una protección institucional que no se lo va a dar ni la federación ni la liga porque a ninguno de los dos le interesa y sería la administración que yo creo que después del bochornoso caso negreira que al final esta nebulosa que hay ahí sin acabar de solucionar lo que perjudica el arbitraje la competición en la liga tenían que haber aprovechado para sacar a los árbitros de la federación porque la gente claro no puede entender lo entiendo que un vicepresidente del comité técnico de árbitros no tuviera poder ninguno ya lo digo yo pero claro a mí no me van a creer porque evidentemente es lógico que la gente se hiciera el vicepresidente pero eso lo dan los puestos parafernálicos que hay en las federaciones las federaciones tienen puestos monstruosos mayores que las administraciones públicas y con menos control entonces por lo tanto las federaciones deportivas tienen presidentes de 35 36 años y no hay quien que te vaya hay un sindicato vertical y es imposible porque las elecciones las dominas desde dentro el momento que tú ganas una vez las elecciones ya la asamblea las hace a diseño entonces es la ley del deporte y los políticos no están por la labor ni el PP ni el PSOE ninguno que han estado ahí parece que se han enterado esta historia y los árbitros necesitan lo que pasa es que los árbitros no hablan porque como dependen administrativamente de ellos no dicen lo que sienten y a lo mejor lo han hecho no sentir o a lo mejor yo estoy equivocado pero lo que yo creo que necesita el arbitraje profesional es una organización no es un sindicato una sociedad anónima que genere sus recursos que los maneje que haya profesionalidad y que la persona que lo dirija la elijan ellos porque ahora mismo llega por ejemplo yo creo que lo digo aquí lo digo aquí hoy en Andalucía creo que Luis Medina es un gran presidente de los árbitros pero mañana seguramente llegará el nuevo presidente de la federación y Drabu este ya está quemado porque el cargo de presidente de los árbitros al final tiene una erosión y lo quitará y los árbitros callarán porque el árbitro es la ley la que lo pone así tiene esa posibilidad y estará a las órdenes del que venga aunque tenga un nivel inferior esa es la realidad esa es la auténtica realidad hay que cambiar el sistema Antonio no echa de menos el fútbol pero le gustaría estar en una dirección de un equipo de fútbol tal como ha hecho Unicaja le gustaría bueno no te voy a contestar porque verás yo aquí estoy muy feliz no digo cuando gane la liga con Unicaja cuando esté en la liga cuando termine todo yo ahora no quiero porque no quiero aquí en la ciudad pues algunos me comentan eso yo durante algunos años tuve la posibilidad salieron alguna vez de la opción de estar en el Málaga no cuadró no cuadró por la gente que dirigía el club en aquel momento otras veces porque yo no quise porque quería estar en otro momento yo evidentemente ahora estoy feliz en Unicaja si a lo mejor no se hubiera presentado la situación pero el Málaga lleva mucho tiempo en una situación complicada en el cual ha habido una administración judicial que está cumpliendo su objetivo ante el GEC que fue el gran desastre de este club yo me acuerdo que en el año 2012 cuando el Málaga estaba en la Champions yo auguré esto y me crucificaron en todos lados porque claro yo estaba ya voyendo lo que venía era digamos fantasía animada todo lo que había no había un control económico con el desarrollo del equipo y tenía que estallar para llegar a la situación actual la verdad es que no se han dado las circunstancias y yo creo que ya no se pueden dar porque yo ya tengo una edad y yo creo que esta es mi última mi última aventura la aventura la aventura del baloncesto se acaba aquí ¿no? sí yo creo que la aventura termina también porque ya te digo me encuentro bien me encuentro bien pero tengo 66 años y uno no puede ser perenne en nada pues es una pena porque da gusto escucharle el conocimiento la valentía la valentía y fuerte y fuerte con la energía yo sí echo de menos en el fútbol actual esta valentía de hablar digo valentía porque es su punto de vista su opinión yo hablaba de carisma creo que en el fútbol actual que es el que más tocamos en el deporte actual falta valentía yo creo que vivimos en una época en la que hay mucho miedo a ver lo que dice no se vaya a molestar alguien lo pienso también en el arbitraje no se vaya a molestar fulanito setanito qué digo qué no digo y al final la gente tiene que hablar hablar y expresarse y tener su propio punto de vista que no pasa nada totalmente Antonio Jesús ha sido un auténtico placer llevamos charlando 40 minutos y por eso está la radio pública de Andalucía para hablar de temas que no o de deportes y de tiempos y con tranquilidad que no se aborda en otras emisoras ni en otros diarios ni en otras ni en otras circunstancias para eso estamos nosotros para darle todo el cariño a Unicaja y resalzar también lo que hacen los nuestros que tienen mucho mérito y la celebración de mañana que lo disfrute muchísimo y que también lo comentaremos y lo abordaremos en la noche de la programación deportiva de esta casa de su casa también de Canal Sur Radio un placer Antonio Jesús muchas gracias por el trato que nos da y a seguir porque claro Canal Sur somos todos ¿vale? porque también hemos estado ahí con vosotros he estado colaborando en otras etapas y la verdad que tengo muy buenos amigos en la casa y bueno encantado de que nos sigáis dando el buen trato que nos dais con el VAR tendríamos trabajo aquí si seguimos el fin de semana con el VAR madre mía el VAR pues también tiene una reflexión la hacemos la hacemos la hacemos algún día ahora es Unicaja ahora es Unicaja ya llegaremos el VAR ya llegamos al VAR en Canal Sur Podcast han escuchado Deportistas en Singular y